Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Por los medios por los cuales he transmitido este servicio, es un privilegio estar con cada uno de ustedes para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, queremos empezar con una lectura de la palabra del Señor en el Libro de los Salmos, capítulo 84. Vamos a leer el Libro de los Salmos, capítulo 84, en el nombre del Señor Jesucristo. 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 Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tu bondad nos alcanzó, Señor, y tu luz iluminó nuestras vidas que andaban en oscuridad, Señor, para ahora reconocer que somos hijos tuyos, Señor, cuyo propósito, Padre Celestial, es alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres digno de la alabanza, de la gloria, de la honra, Padre Celestial. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque, Padre Celestial, aunque el mundo, Señor, nos rechace, Señor, tú siempre, Padre Celestial, estarás allí con cada uno de nosotros, Señor, aunque para ello, Señor, no tengamos lugar, Señor, tú ya tienes un lugar y una morada en ti, Señor, para que nosotros habitemos seguros, Señor, y en el cual podamos estar confiados, Señor. Glorifica tu nombre una vez más, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, que tu Santo Espíritu siga su lidiar, Señor, constante en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que nosotros no nos conformemos a este siglo, Señor, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para que vivamos, Señor, haciendo lo que conviene, tu voluntad agradable y perfecta. Toma control y dominio del servicio, Señor, porque en tus manos nos encomendamos, Señor, para el Celestial sea tu nombre glorificado y exaltado, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quisiera, en esta oportunidad, cantar un himno que todos ustedes conocen, Sublime Gracia. Gloria a Dios. Esa Sublime Gracia del Señor. Suplíme Gracia del Señor. Que amor, infeliz, salvó, yo ciego fui, más hoy. Hoy veo ya perdido y él me halló. Y cuando en Sion, por sí, los mil brillan. Cuando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí. Su amor, que me salvó. Vamos a cantar otro himno que todos ustedes conocen, Jesús. Gloria al nombre del Señor. Su nombre es digno de ser alabado y glorificado. Bendito sea él. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, cuán dulce tu nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Canten todos a su flor. Cielo y tierra pasará. Más tu nombre es eterno. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. Más tu nombre es eterno. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. Nuevamente, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, cuán dulce tu nombre. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. pasará mas tu nombre es eterno tan dulce el nombre de Jesús sus bellas notas al cantar que mi alma llena proclamar el nombre de Jesús Cristo que dulces Cristo para siempre es Cristo yo te aclamaré por siempre oh mi Cristo adoro el nombre de Jesús jamás me faltará su amor y pone y pone aparte mi dolor el nombre el nombre de Jesús d por siempre oh 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 Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar. Y grata paz a mi alma dar, el nombre de Jesús. Cristo, que dulces, Cristo para siempre, Cristo yo te aclamaré por siempre. Oh, mi Cristo, el dulce nombre de Jesús. Por siempre quiero alabar y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Cristo, que dulces, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre. Oh, mi Cristo, Cristo, que dulces. Cristo, que dulces, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre. 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 Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu. Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo. Señor, Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Osana, 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 bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito es el Señor. Santo Espíritu quiero oír tu voz, Santo Espíritu quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito es el Señor. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su rey, Él será nuestro rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugo, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor, gozarás del amor, gozarás del amor, de tu rey y señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer, 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 cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar, no podremos probar, sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor, obtendremos su amor, obtendremos su amor, y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, 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 cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, cuando Cristo, nuestro llanto enjugo, nuestro llanto enjugo, proclamarle, proclamarle, debemos doquier. Obedecer, gozarás del amor, gozarás del amor, de tu rey y señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer, 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 cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar, no podremos probar, sus delicias, sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor, obtendremos, y el divino favor, y el divino favor. Si sus leyes queremos hacer, obedecer, obedecer, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer, debéis obedecer, amén. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Edenece, hasta que nos ayudó Jehová, con su poder, y su mano nos guía. Edenece, hasta que nos ayudó Jehová. Edenece, hasta que nos ayudó Jehová. Edenece, hasta que nos ayudó Jehová, por su poder, y su mano nos guiará. Edenece, hasta que nos ayudó Jehová. 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 ¡Gracias! 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 a gozar. Pronto veremos a nuestro rey venir. Con él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. Viene Jesús, qué glorioso es saber que en nuestra tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que en esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro rey venir. Con él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro rey venir. Con él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¡Aleluya! Damos gracias al Señor. Por eso es que cómo va a estar triste aquel corazón si es que está alabando a Cristo. Así que ese corazón solamente puede hacer una cosa, es dándole a las manos. Él puede manifestar el gozo que siente en su alma que no lo puede aguantar. ¡Aleluya! 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 Cristo está aquí también, Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. ¡Aleluya! 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 Cristo está aquí también, Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 ven. Apoderate, apoderate de todo mi ser Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor ¡Aleluya! Gloria al Señor Gracias eficaz Siempre será mi vocación Pues gracia fue lo que me libertó Nunca comprenderé Nunca comprenderé Cómo vino Amarme a mí Faltas no vio Más mi necesidad Más mi necesidad Siempre tendré Siempre tendré Duro calvario en mi misión Alabaré, 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 al alcanzó mi ser faltas no vio más mi necesidad siempre tendré duro calvario en mi misión al ver la cruz donde murió por mí maravilloso esa gracia que alcanzó mi ser faltas no vio más mi necesidad gracia eficaz siempre será mi vocación mi vocación pues gracia fue lo que me libertó no no nunca comprender como vino a amarme a mí faltas no vio faltas no vio más mi necesidad siempre siempre tendré duro calvario en mi misión amor al ver la cruz donde murió por mi maravilloso maravillosa gracia maravillosa gracia mi necesidad necesidad siempre tendré duro calvario en mi misión misión al ver la cruz donde murió por mi maravillosa gracia que alcanzó mi ser ser faltas no vio más mi necesidad faltas no vio no vio más mi necesidad aleluya 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 La verdad divina y la infilación Y la luz alza estrella al millón Él vigila fiel en toda noche En la oración del niño que viene Cuando el corazón a él rendí with God Él jamás rechaza hoy en tu llamar Él me segre mi amor El tan solo el cuerpo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Alabanza, alabanza, voy a ser fuerte! ¡Alabanza, alabanza, voy a ser! ¡Alabanza, alabanza, voy a ser fuerte! ¡Alabanza, alabanza, voy a ser fuerte! ¡Alabanza, alabanza, voy a ser fuerte! ¡Alabanza, alabanza, 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 voy a ser fuerte! ¡Alabanza, alabanza, alabanza! ¡Alabanza, alabanza, 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 voy a ser fuerte! ¡Alabanza, alabanza, alabanza, voy a ser fuerte! ¡Alabanza, alabanza, voy a serdisplay! Y crucificar el ánimo carnal, y ya dio su gran bautismo celestial, por su gran consolador de Dios. Cuando el gran consolador de Dios, que en el cual va a vivir tu virtud, tú tendrás victoria y el perfecto amor, por el gran consolador de Dios. ¡Gracias! 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 Acostó la vía más dura, una gran poción del cielo, a ti te espera por lo que has decidido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Y eso es lo que sí producirá la gran victoria que tiene el amor divino. ¡Gracias! 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 caminando por la vía madura, una gran porción del cielo, a ti te espera, por lo que has decidido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero, pero en lo que sí producirá la gran victoria y el amor divino. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Este camino tiene pruebas y muchas maravillas contra el enemigo pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto, ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino, ya se escuchan los carruajes de nuestro amado, viviendo a nuestro encuentro, caminaré este sendero, da los pasos de hoy, quiero que todo el cielo es tuya, ya no viviendo vida en ti caminaré este sendero, a los pasos de hoy, quiero que todo el cielo es tuya, ya no viviendo vida en ti ya no viviendo vida en ti escuchemos al reverendo Osvaldo Tona en el mensaje predicación de fin de año 2023 Dios le bendiga, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, solamente por la gracia de Dios estamos llegando a ustedes, una vez más en el nombre del Señor, queremos desearles pues las más ricas bendiciones, especialmente en este día, cuando estamos ya para finalizar el año 2023 ha sido pues una bendición, la gracia del Señor, haber servido todos estos días, todo este año, llevando pues el mensaje de la palabra, agradecemos al Dios Todopoderoso por cada instrumento que Dios ha utilizado en este 2023, para llevarle a ustedes, amados hermanos y amigos, la palabra del Señor agradecemos primeramente al Señor, agradecemos primeramente al Señor y a ustedes hermanos por sus oraciones, por el esfuerzo, por todo lo que ha podido hacer para que sigamos adelante, llevando pues este mensaje glorioso hasta donde podamos llegar a través de estos medios en este, en este, en esta oportunidad, cuando estamos a las últimas horas ya, de este 2023, queremos darle gracias al Señor por todas sus bondades, por todas sus misericordias por habernos ayudado, por habernos ayudadas, por habernos ayudado, hemos experimentado en este año algo glorioso, algo grande, como iglesia, estamos agradecidos del Señor por su presencia, por su manifestación, por todas las cosas que Dios nos ha permitido experimentar, vivir, estar ahí en muchas necesidades muchas situaciones adversas muchas veces pero la gracia de Dios pues ha estado allí para ayudarnos para darnos dirección para darnos su gracia por eso glorificamos al Señor cuando hemos experimentado una de las cosas más gloriosas el mismo Señor Jesús pues nos ha hablado de diferentes formas y maneras como lo dice Pablo allá en Hebreos en los últimos días nos ha hablado por el Hijo y estamos viviendo pues en los días de su manifestación gloriosa para nosotros pues es un privilegio poder ser testigo de estas cosas de ver el cumplimiento de la escritura delante de nosotros así como lo dijo el Señor allá cuando entró al templo en aquella sinagoga y leyó el libro pues de Isaías cuando él dijo delante de aquellas gentes hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros agradecemos a Dios porque somos testigos hoy estamos cerrando este año una vez más hemos visto maravillas podemos decir hemos visto la mano del Señor hemos visto su gracia hemos visto su misericordia hemos experimentado la ayuda que él ha prometido y estamos en el tiempo donde estamos disfrutando como dice la escritura ya en el libro de los hechos el tiempo de refrigerio en la presencia del Señor así que estamos muy contentos agradecidos como pastor del tabernáculo de Venecer acá en Barquisimeto calle 34 entre carreras 16 y 17 por las gracias del Señor el Señor me concedió pues este año una vez más recordar cuando nos iniciamos ya hace ya 24 años que estamos pastoreando pues por las gracias del Señor este rebaño agradecemos al Señor por su visita por su gloriosa bendición por los miembros del tabernáculo que cada día se abocan pues a buscar al Señor estamos en oración de lunes a viernes buscando al Señor pidiéndole el Señor siga orando y que siga restaurando lo que él prometió que iba a restaurar así que amados hermanos les saludamos en el nombre de Jesucristo les deseamos pues las más ricas bendiciones en este nuevo año que ha de comenzar esperamos que una vez más nos mantengamos firmes fieles a la promesa sabiendo que el Señor es poderoso para cumplir lo que ha prometido a la expectativa siempre estaremos a la expectativa porque estamos esperando ese de repente así que saludamos a todos en el nombre de Jesucristo a todas las familias que van a estar reunidas en sus hogares o donde se encuentren un abrazo para todos en el nombre de Jesucristo cada uno de ustedes que nos han ayudado con sus oraciones con sus colaboraciones Dios les recompense Dios les multiplique grandemente verdaderamente que este año ha sido un año en el cual Dios ha derramado bendición hasta que sobreabunde como lo prometió ha sobreabundado en la parte espiritual podemos darle gracias al Señor por el avance que hay en el pueblo del Señor la madurez que Dios nos ha concedido por eso le damos gracias mil gracias al Señor de igual manera en las cosas materiales aquí como iglesia gracias al Señor el Señor nos ha ayudado nos ha proveído agradecemos al Señor y a los instrumentos esas personas los vasos que Dios usó para que pudiéramos lograr pues las los deseos que están en nuestro corazón de hacer algunos ajustes aquí arreglos y la parte material del tabernáculo gracias al Señor por habernos dado ese deseo cumplido una vez más le damos la gloria y la honra al Señor bien entonces queremos compartir una escritura una escritura muy conocida y yo diría para mí muy favorita uno de los salmos el salmo 103 que habla de las bendiciones de Dios de la alabanza que expresa el salmista por los beneficios recibidos y si una de las cosas quisiéramos hacer en este último día de este año 2023 es alabar a Dios darle gracias por su infinita misericordia darle gracias por los beneficios darle gracias por su presencia darle gracias porque nos ha sostenido ha guardado nuestras familias ha guardado nuestros hermanos ha guardado nuestros amigos ha guardado la ciudad ha dado mucho mucho como dice la escritura cumpliendo pues esa gran promesa que el Dios que nos daría más abundantemente de lo que nosotros le pedimos así que vamos a leer pues esta porción de la escritura si usted tiene su biblia allí habla conmigo en el salmo 103 vamos a leer algunos versos allí de la palabra y estaremos pues haciendo un comentario acerca de esta escritura damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo salmo 103 dice bendice 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 alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía y no olvide ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata de hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que parecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se comparece de los hijos se comparece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo dios bendiga hasta allí su palabra le damos la gloria y la honra al señor vamos a orar padre nuestro le damos gracias señor en esta hora cuando ponemos por tu misericordia señor leer esta palabra y saberlo dios cuan real es cuan maravilloso ha sido para nosotros señor padre amado en este tiempo experimentar tu gracia tus beneficios le damos gracias porque son innumerables por eso padre amado podemos alabarte y podemos bendecirte que nunca oh dios amado nos detengamos señor jesús para alabarte y para bendecirte que tenemos gloria y honra a ti señor porque solamente tú eres digno de ser en gran manera alabado y glorificado le damos gracias señor por todas las cosas que nos ha dado le damos gracias también por lo que no nos has dado señor porque tú conociendo todas las cosas tú sabes que es lo mejor para nosotros señor te bendecimos oh dios porque recordamos tu palabra que tú mismo nos dijiste que si pedimos algo conforme a tu voluntad tú nos oyes y si sabemos que tú nos oyes entonces sabemos que tenemos las peticiones que te hubiéramos demandado le damos gracias porque ha sido un año en el cual hemos experimentado tu gracia tu voluntad hemos visto el desarrollo señor de tu plan de tu propósito padre amado lo que tú te propusiste cumplir en este tiempo señor nosotros hoy podemos dar testimonio este tabernáculo señor aquí oh dios en marquisimeto por la gracia tuya señor podemos dar testimonio de que tú estás presente señor de que tú has descendido en tu misericordia de que tú has entrado señor a este lugar para entrar en el corazón de tus hijos como lo dijiste por la boca de tu siervo el profeta cuando el espíritu santo entre este tabernáculo oh dios amado que glorioso es cuando podemos señor amado experimentarlo no solamente haberlo leído señor en los mensajes sino que ahora somos testigos señor nosotros hemos visto y hemos oído padre amado hemos palpado con nuestras manos señor como dijeron aquellos hombres tocante al verbo de vida nosotros hemos experimentado señor tu poder tu gracia tu misericordia tu obra perfecta tú oh dios discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón tú señor declarando padre tantas cosas padre amado trayendo a claridad señor descifrando enigmas trayendo respuestas señor casos que son oh dios humanamente hablando imposibles oh dios amado problemas difíciles oh dios pero tu gracia ha venido padre tu sabiduría una vez más señor se manifiesta a través de tus instrumentos señor te doy gracias en esta hora como pastor de este lugar señor jesús por los vasos que tú usas donde tú te has derramado señor para ayudar a tu pueblo por el ministerio padre amado que tú has constituido señor en este lugar padre amado cada uno de ellos señor rindiéndose en tus manos para llevar a cabo tu plan tu voluntad señor te damos la gloria y te damos la honra ayúdanos señor para que te sirvamos oh dios te sirvamos con mejor dedicación con ánimo con esfuerzo padre amado con toda la fortaleza que esté en nuestra alma señor podamos servirte podamos oh dios honrarte podamos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo reprendiendo rebargullendo señor llamando a los hombres oh dios amados a que se reconcilien contigo sea pues tu gracia señor ayudándonos oh dios y padre celestial tu sigas oh dios añadiendo aquellos quienes han de ser salvos rogamos pues la bendición en esta hora padre amado especialmente para la palabra que hemos de hablar tu pongas oh dios palabra en el abrir de nuestra boca con confianza y que tus hijos padre amado que están allí al alcance de nuestra voz reciban oh dios amado esa palabra esa palabra que es vida tus palabras son espíritu y vida señor que esas palabras resplandezcan en el corazón de tus hijos tenemos la gloria y la honra te pedimos padre sanidad para cada miembro del cuerpo fortaleza señor para cada uno de tus hijos padre celestial en los diferentes lugares donde estén tu pueblo donde estén tus hijos reunidos padre amado sea oh dios tu presencia derramándose sobre cada corazón sobre cada familia señor padre amado que los problemas se resuelvan que haya paz que haya armonía que haya bendición señor jesús padre que se acaben las diferencias que se acabe la discrepancia señor podamos llegar padre celestial a estar perfectamente unidos en un mismo corazón en un mismo sentir señor sabiendo padre amado que ese es el propósito para el cual tu oh dios estás trabajando señor en tus manos nos encomendamos tenemos la gloria y la honra señor bendito por los siglos de los siglos ayúdanos señores en esta hora rogamos la bendición en el nombre que es sobre todo nombre el nombre del señor jesucristo amén y amén gloria a dios bueno cuán importante para nosotros es poder depositar nuestra confianza en el que todo lo puede y el que todo lo puede es el señor nosotros hacemos una parte como seres humanos que somos podemos dar una palabra un consejo hacer una oración leer la escritura compartir una cita pero el que se encarga de obrar allá en lo profundo del corazón es el señor así que en esta noche cuando el mundo verdad piensa muchas cosas acerca de el fin de año la gente toma otras veredas o otros caminos nosotros podemos estar en reflexión en agradecimiento recordando los beneficios recibidos recordando quizás también los momentos adversos de la vida que pudimos vivir en este año pero una de las cosas que podemos decir en esta hora es como dijo aquel profeta que puso aquella piedra y le puso por nombre Ebeneser hasta aquí nos ayudó Jehová hoy podemos por la gracia ver el señor testificar de estas cosas decirles a las personas hasta aquí nos ha ayudado el señor comenzamos vamos a comenzar un nuevo año pero con la misma confianza la misma seguridad de que el señor nos seguirá ayudando porque la biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo y una de las cosas que quisiéramos compartir con ustedes amados hermanos y amigos familias que nos escuchan en esta oportunidad si algo nos ha de ayudar como hasta ahora nos ha ayudado es poner la confianza en las promesas del señor y una de las cosas que nosotros debemos siempre tener presente en nuestras vidas es que nuestros pensamientos muchas veces cuando vienen los momentos difíciles momentos de prueba de dificultades los pensamientos nos agobian y los pensamientos nos turban pero quisiéramos pues darles algunas palabras que son inspiradas por el espíritu santo que nos ayudarán en esos momentos cuando nuestros pensamientos cruzan y nos turban muchas veces hay unas palabras que voy a mencionarles y estas palabras fueron dadas a través del espíritu santo por medio del profeta Beterac y él nos recomendó esta esta manera tan perfecta y tan gloriosa recordando las palabras del señor cuando él dijo mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos vuestros caminos y dice aquí que para nosotros permanecer con Dios dice manténgase tierno Dios es tierno para permanecer con Dios manténgase con amor Dios es amor manténgase manso nunca sea autosuficiente siempre dependa en él la Biblia dice que echemos toda nuestra solicitud en él porque él tiene cuidado de nosotros nunca vaya a emplear su propia mente tome sus pensamientos o sea los pensamientos de Dios permita que sus pensamientos sean los pensamientos suyos y acéptelos en su mente carnal y repítalos una y otra vez diga oh Dios quita toda mi duda y permite que mis pensamientos sean tus pensamientos despida todo pensamiento de enfermedad acepte los pensamientos de sanidad de Dios permita que lleguen a ser pensamientos suyos piense en esas cosas maravilloso consejo maravilloso porque verdaderamente la mente nuestra es tan humana tan carnal y nosotros muchas veces por lo que vemos con el ojo inmediatamente se vienen imaginaciones a nuestra mente pero que maravilloso es cuando podemos pensar en Dios y pensar en Dios es pensar en alguien poderoso alguien que todo lo puede alguien que el dijo ninguna cosa es imposible para Dios alguien que dijo habló y lo que habló lo trajo existencia esa es la maravilla y la gloria que nosotros debemos traer a nuestra mente ser positivos debemos de ser negativos porque hay una palabra que dice que nosotros somos enlazados con las palabras de nuestra boca así que si vamos a hablar vamos a hablar conforme a la palabra de Dios vamos a hablar lo positivo vamos a hablar lo correcto vamos a hablar lo que nos edifica y cuando pensamos en los beneficios de Dios que son innumerables el señor jesús jesús en su ministerio siempre hizo el llamado a hombres y mujeres a que vinieran a él sabiendo de la condición del hombre condición caída condición pecado en transgresión en desobediencia sin embargo la mucha misericordia de Dios haciendo Dios el llamado a través de su hijo en su ministerio cuando se paró aquel día dice la escritura y dijo todo aquel que tenga sed venga a mí beba bendito sea el señor quizá mucha gente cuando escuchó aquellas palabras pensaron que quien se cree este para muchos era un extraño pero para la simiente prevestinada no era otro sino el hijo del Dios viviente y el señor sigue haciendo hoy la misma invitación para todo aquel que se encuentra trabajado cargado acobiado angustiado desesperado Dios le dice ven a mí venir a mí que yo te haré descansar entonces por la gracia del señor nosotros tenemos ahora experiencia de poder saber lo que significa eso nosotros nadie nos vino a contar una historia cada uno de nosotros ahora tenemos una experiencia sabemos lo poderoso que es Dios lo grande que es el señor la bondad de Dios manifestaba hacia nosotros como hemos podido descansar en los brazos del señor así que le recomendamos amados hermanos y amigos que nos escuchan acércate a la palabra toma este libro mucha gente dice que es un libro antiguo que la gente dice que ya ese libro caducó el mismo señor aseveró sus palabras y dijo las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida no se vilatarán más mis palabras dijo el señor yo respaldo mi palabra para ponerla por obra y digo más el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán no importa quien diga que este libro caducó que no es válido que es muy antiguo lo que vale es lo que dijo el señor sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso así que amados amigos y hermanos la escritura nos impulsa o nos anima nos estimula a que bendigamos el nombre del señor a que alabemos a Dios por sus beneficios por sus bondades y nos recuerda nos recuerda que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios la Biblia dice que Dios abre su mano y colma de bendición a todo viviente eso es lo que la escritura dice y si el colma de bendición a todo viviente por eso que la escritura dice que Dios no hace acepción de personas su lluvia cae sobre buenos y malos la bendición cae sobre los justos sino sobre los injustos simplemente el tiempo determinará y Dios que es el juez él es el que sabe quien es el de él pero por la gracia de Dios cuando usted abre su corazón rinde su vida al señor y comienza a identificarse con esta verdad entonces el Espíritu Santo empieza a darle testimonio de que usted es un hijo del señor por eso hoy nosotros podemos decir con toda certeza y confianza esta palabra es la verdad nosotros la hemos visto cumplirse en nosotros podemos leer la historia bíblica los días de Moisés los días de Benoé los días de los profetas del pasado los días cuando Jesús estuvo sobre la tierra cuánta gente recibieron los beneficios de Dios y maravilloso es porque son testimonios como dijo Pedro nosotros hemos visto con nuestros ojos hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida pero que glorioso es cuando usted dice yo conozco ese Dios todopoderoso porque él extendió su mano sobre mí vino a mi auxilio vino a mi ayuda yo estaba enfermo y me sanó yo estaba postrado y me levantó yo estaba caído y me tendió en la mano esa es otra cosa porque ya usted tiene una experiencia personal y cuando vemos aquí en este salmo que David está expresando y nos está o el Espíritu Santo a través de David nos está instando a que nosotros nos no nos olvidemos de los beneficios del Señor sino que bendigamos al Señor que lo alabemos que todo nuestro ser esté allí como dice centrado en Dios para darle gracias para darle honra para darle honor para darle el reconocimiento porque no podemos vivir ajenos a la vida de Dios tenemos que vivir con nuestros corazones agradecidos siempre porque es por la misericordia del Señor como dice la escritura que no hemos sido consumidos el mundo como dice vemos cada día lo que la escritura nos nos afirma que sería que iba a ser o que fue profetizado y que acontecería en nuestros días lo estamos viendo con nuestros ojos la maldad se ha multiplicado el amor de muchos se ha resfriado la apostasía en las iglesias ha crecido barbaramente pero hay un pueblo hay un remanente que se mantiene firme en la verdad de Dios hay un remanente que se mantiene mirando al invisible que es el Señor como dice la palabra puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús nosotros nos mantenemos allí mirando al Señor mirando la palabra no estamos como dice siguiendo dogmas de hombre estamos siguiendo el asivis el Señor porque Dios fue el que escribió este libro como dice la palabra los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo así que nosotros tenemos hoy por la gracia del Señor el privilegio de estar en su presencia el privilegio de conocer esta verdad verdad que en otros lugares usted escucha puros discursos puros entretenimientos un evangelio social un evangelio comercial un evangelio de prosperidad pero el Señor dijo mis palabras son espíritu y son vida damos gracias a Dios porque nosotros estamos llevando pues esta palabra predicando este mensaje glorioso llevándole las buenas nuevas de salvación diciéndole a la gente que es por gracia que somos salvos aquí no se trata de que posición tenga usted o cuanta ofrenda puede usted traer o como dicen muchos por allá cuantos pactos usted puede hacer la Biblia dice que si no nos arrepentemos todos pereceremos pero nosotros por la gracia del Señor hasta el día de hoy hemos experimentado ese don inmerecido de Dios que es gracia y por eso le apuntamos a la gente apuntamos a que vengan a Jesucristo a que lo acepten como su salvador a que rinda su vida a él y que caminemos juntos hacia esa perfección el apóstol el apóstol Pedro fue uno de los que habló con tanta claridad siendo un hombre con fallas y errores como lo podemos ver en la escritura que en el ministerio de Jesús cuando este hombre fue llamado por el Señor vemos que es uno de los apóstoles que muy prontado en sus expresiones pero ahora entendemos el porqué este hombre dudó falló en sus cosas tuvo temores porque era un ser mortal como nosotros muchas veces nos pasa y la ayuda del Señor es la que nos sostiene pero después que el hombre tiene la experiencia con el Espíritu Santo ahora es un Pedro diferente y por eso él dice aquí en una de sus cartas en segunda de Pedro el capítulo uno Pedro está hablando de del poder de Dios y él dice aquí en el verso dieciséis porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este este es este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia mire lo que dice Pedro aquí y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo Pedro está hablando de una experiencia personal Pedro no está diciendo algo que de segunda mano él dijo no nosotros lo vimos con nuestros propios ojos lo hemos hemos tocado al verbo de vida que se manifestó entonces eso es lo glorioso y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una experiencia personal con Dios no es a mí me dijeron a mí me comentaron no es una experiencia personal que usted pise ese terreno sagrado usted tenga una experiencia personal con Dios y si hasta ahora no la ha podido tener yo le recomiendo que busque al Señor ahí en el lugar en la cámara secreta en el lugarcito allí como dice no tienes que hacer alarde en un momento de soledad con Dios ahí en la intimidad como lo tuvo Moisés allá en la montaña solito como lo ha tenido cada uno de estos grandes hombres que podemos ver en la escritura cada uno de ellos tuvo una experiencia personal con el Señor entonces una de las cosas que siempre estaremos apuntando a las gentes es que conozcan la verdad la verdad es una sola y Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida cuando Dios se revela al individuo eso es lo más grande y lo más glorioso que le puede acontecer a un hombre pero cuando se le revela a Dios cuando el hombre está dispuesto a renunciar a sus ideas a sus argumentos a sus creencias y someterse a lo que dice este libro sagrado que es la palabra del Señor por eso Pedro está diciendo aquí tenemos también hablando de su experiencia tenemos también la palabra profética más segura a la cual haceis bien de estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación particular porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y esa es la clave eso es lo importante cuando nosotros estamos bajo la guianza del Señor podemos experimentar esta gloriosa bendición de que la voluntad humana está sujeta está rendida está puesta a un lado para entonces poder experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta por eso esta palabra que dice aquí el Señor por la boca de Pedro nunca la profecía fue traída por voluntad humana cada uno de los profetas que hablaron no hablaron por su propia cuenta hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y Dios sigue moviéndose en este tiempo Dios sigue moviéndose en esta generación Dios tiene vasos Dios tiene instrumentos y así como se hace mención de las experiencias que tuvo el profeta de esta edad William Brangham nosotros hoy también podemos dar testimonio de que el Dios de ayer es el mismo hoy y en nuestra generación cerrando nosotros este año 2023 podemos decir con certeza con confianza con firmeza Dios se está moviendo entre nosotros hemos visto la gloria del Señor hemos visto su manifestación gloriosa como pastor de este tabernáculo puedo dar testimonio de que hemos visto al Espíritu Santo moverse manifestarse hablar traer al orden corregir reprender exhortar colocar bendito sea el nombre del Señor y yo alabo y glorifico a Dios por eso el Señor ha estado trabajando con cada uno de nosotros corrigiéndonos dirigiéndonos guiándonos no nos movemos por sentimentalismo ni por sentires humanos siempre estamos buscando la voluntad del Señor y que experiencia más gloriosa es cuando nosotros podemos ver cuando dice la escritura que si en los pocos fuiste fiel en lo mucho te pondré el Señor Jesús está dando órdenes a través del Espíritu Santo a sus hijos él está dando la guianza así como guió a Pedro a ir a la casa de Cornelio así como Dios mostró visiones así como Dios respondió cuando estaban aquellos macedonios clamando para que Dios enviara un predicador alguien que les llevara las buenas nuevas y el Espíritu Santo comenzó a moverse en Pedro allá con Cornelio cuando Pedro estaba orando allá en la azotea y el Espíritu Santo se le manifiesta en aquel lienzo entonces Dios también estaba respondiéndole aquella oración a Cornelio y de igual manera cuando el apóstol Pablo sometido pues a la guianza del Espíritu Santo el Espíritu Santo prohibiéndole ir a ciertos lugares estorbándole por aquí para otro lugar pero cuando vino la voluntad de Dios perfecta para él allí vino aquella gran visión aquel varón macedonio extendiendo su mano y diciendo pasa y ayúdanos y esa es la manera o esa es la forma y eso es lo que quisiéramos que cada día el Señor Jesús nos dé guianza y dirección y esa es la recomendación para cada hombre y para cada mujer que conoce esta verdad amados hermanos y amigos sometámonos a la voluntad del Señor pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida póngalo en todo encomienda a Jehová tu camino dice la escritura espere en él y él hará y él exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía por eso es maravilloso cuando usted puede testificar de una experiencia personal cuando usted ha pedido al Señor dirección cuando usted ha puesto en la mano del Señor sus propósitos sus negocios sus cosas y viene el Señor pues a darle esa guianza y esa dirección que usted está solicitando el Señor ha liberado a muchas personas de malos negocios el Señor ha liberado personas de peligros accidentes el Espíritu Santo ha estado alerta cuando el hombre y la mujer buscan del Señor Dios está comprometido por su palabra a darle guianza y a darle dirección yo glorifico a Dios porque siempre estamos dando testimonio acá en este lugar en este tabernáculo de la manera como Dios pues está guiando está dirigiendo cuando un hermano o una hermana pide la oración por un propósito por un proyecto que maravilloso es cuando el Espíritu Santo ha venido a dar esa guianza y en algunas ocasiones ha dicho no es mi voluntad no es mi plan y gracias a Dios por esos hombres y esas mujeres que están sensibles a la voz de Dios y se han sujetado a la orden dada por el Espíritu Santo a través de los vasos que Dios puede usar damos gloria honra y alabanza hemos visto hombres y mujeres restaurados hemos visto personas levantadas después de estar caídas la gracia de Dios ha venido sobre ellos y hoy están caminando con el Señor por eso nosotros alabamos y glorificamos al Señor y lo bendecimos y le decimos gracias Señor síguenos guiando Señor queremos someternos a tu Espíritu Santo que sea Él el que ve las órdenes y nosotros que estaremos siempre sujetos a tu voluntad y una de las cosas que nos ha ayudado mucho es conocer la escritura conocer este mensaje donde por la gracia de Dios estamos experimentando lo que fue profetizado para este día y el apóstol Pablo nos recomienda en la escritura nos recomienda examinarlo todo y a retener lo bueno y que nos apartemos de toda especie de maldad todas las cosas las sometemos a la escritura vamos al mensaje vamos a ver que dice la palabra y estas cosas hasta hoy por la gracia del Señor el Señor nos ha ayudado y es la guianza y la dirección que nosotros hemos tomado el Señor es nuestro líder el Espíritu Santo es el que ordena aquí no hay cabezas eclesiásticas aquí no hay papas ni nada de esas cosas aquí el líder se llama el Espíritu Santo hay un ministerio establecido de cinco oficios ministeriales por la gracia del Señor nueve dones espirituales que están registrados en la escritura que tienen que estar en la iglesia del Dios viviente y por la gracia del Señor aquí en este lugarcito escondido quizás no muy nombrado por muchas por mucha gente pero el Señor se está manifestando en la simplicidad por eso damos gloria y honra al Señor y por eso queremos seguir adelante hasta que el Señor Jesús venga por nosotros quisiera compartir también unas expresiones aquí de la palabra cuando el Señor en su gracia nos permite pues conocer esta verdad hay algo que en este tiempo especialmente en el mes de diciembre siempre la gente hablan de paz de Navidad de bendición de alegría y todas estas cosas la Biblia dice que el Señor Él es el autor de la paz y Él dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da dijo Él yo os la doy entonces siendo Dios el autor de la paz dice la escritura en el Salmo 147 verso 14 Él da en tu territorio la paz ahora tenemos garantía en la escritura palabra es la verdad siendo Dios el autor de la paz Él dijo no como el mundo la da yo os la doy entonces esta escritura que dice aquí acabamos de decir o de citar el Salmo 147 verso 14 Él da en tu territorio la paz estamos llamados entonces a vivir en nuestra comunidad en paz dice la escritura que por causa del justo Dios bendice la ciudad dice también Isaías capítulo 60 verso 17 pondrá paz por tu tributo y justicia por tus opresores por eso cuán importante es conocer la escritura las promesas que Dios nos ha dado porque ellas son para nosotros esto no está escrito para los ángeles no está escrito para nosotros porque Dios sabía que íbamos a estar en un mundo lleno de maldad en un mundo donde ahí la gente está en un desenfreno tan terrible en una condición nerviosa y tantas cosas entonces Dios dice tengan paz tenés paz en vuestros corazones sigue diciendo la escritura aquí en Isaías 45 verso 5 al 7 Dios nos recuerda que la salvación y seguridad y la paz se encuentra solamente en él usted lee esta escritura vamos a buscar aquí Isaías 45 fíjese Dios nos está recordando Dios nos está recordando que la salvación y la seguridad y la paz se encuentran solamente en él vamos a leer aquí 45 Isaías 45 verso 5 al 7 dice él yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Dios Jehová y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto entonces la escritura nos está declarando allí uno recuerda que la salvación y la seguridad está en Dios él dice yo Jehová ninguno más hay no hay Dios fuera de mí todos son imágenes detalles bendito el nombre del Señor por eso es importante nosotros conocer la escritura por eso el Señor dijo claramente que escudriñáramos las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí bendito es el nombre del Señor sigue diciendo ahora en Santiago capítulo 3 Santiago 3 el verso 17 y 18 dice hablando de la sabiduría y de la paz pero la sabiduría que es de lo alto porque hay sabiduría de lo alto y sabiduría de reina Santiago 3 una de las cosas muy importantes dice aquí la escritura fíjese vamos un poquito más arriba al verso 13 de Santiago capítulo 3 dice hace una pregunta ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? sabio y entendido muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre ese es el consejo sabio y entendido muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre el más sabio de los sabios que fue el mismo señor hecho carne dijo dijo él en una ocasión aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga sigue diciendo aquí Santiago el verso 14 dice pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no captéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal y diabólica tremendo esto si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no te jactes no mientas contra la verdad porque eso no desciende de lo alto eso viene del infierno es lo que está diciendo Santiago es terrenal es animal y es diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa por esta causa que vienen los problemas y las dificultades entre las familias las enemistades los pleitos los celos las iras y las contiendas ¿por qué? porque no hay sabiduría de arriba entonces celos contención competencia perturbación toda obra perversa envidia todas esas cosas dañan una familia dañan una iglesia dañan la hermandad corrompen las buenas amistades ¿por qué? porque todo eso viene del enemigo de Satanás pero dice donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero dice el verso 17 de Santiago 3 la sabiduría que es de lo alto o sea que viene de arriba que viene de Dios es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de mansedumbre tremendo esto o llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz tremendo ¿no? y la escritura nos hinta a nosotros a que tengamos paz con todos los hombres si se puede dice la escritura tener paz con todos los hombres que bonito es conocer esta verdad bendito sea el nombre del señor ahora la escritura también nos exhorta a nosotros como creyentes el señor nos ha dado paz somos entonces hombres y mujeres de paz sembradores de paz de amistad de las cosas buenas pero también nos habla para que vivamos en paz y una de las cosas que tenemos que hacer para poder vivir en paz la escritura nos exhorta a que oremos y en primera de timoteo capítulo 2 el espíritu santo hablando por la boca del apóstol pablo nos escribió esta carta y dice aquí la escritura primera de timoteo 2 exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres ahí está la recomendación bíblica para nosotros para todo creyente hay una exhortación que nosotros tenemos que traer a cumplimiento que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad allí es donde está el fallo de mucha gente especialmente del pueblo de Dios que no trae a cumplimiento esta ordenanza o esta exhortación el Espíritu Santo nos está diciendo que debemos hacer rogativas y oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes por los que están en eminencia y al no hacerlo no podemos tener resultados por eso por eso tenemos que abocarnos a lo que dice la escritura porque aquí viene el resultado para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque porque esto es bueno dice el verso 3 esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad entonces ahí está la recomendación bíblica ahí está el consejo de Dios para todos nosotros para que para que vivamos quieta y reposadamente tengamos paz en nuestro término bendito es el nombre del Señor ahora nosotros debemos también mirar por la paz de aquellos con quienes vivimos y hay una escritura aquí que también nos habla acerca de eso y es el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 29 hay una porción aquí de la escritura capítulo 29 de Jeremías el verso 7 mire como dice y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz tremendo esto mire a lo que el Espíritu Santo nos dice procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz entonces hay una un poder en la palabra del Señor pero esa palabra tiene que ser vivificada en el corazón del hombre y de la mujer usted y yo tenemos que creer la palabra todas son promesas de Dios y estas palabras son espíritu y vida como dije al principio y siguen siendo pero que necesita aquí en este libro es letra pero cuando usted toma esta palabra y la cree esa palabra cobra vida así que es importante estas escrituras que estamos mencionando le estamos mencionando lo que dice la escritura ahora la paz también es necesaria para el goce de la vida es necesaria para el goce de la vida ¿por qué? porque imagínese ¿cómo podemos vivir en ¿cómo podemos vivir en armonía si no hay paz? tenemos que tener paz entre todos nosotros y el salmo 34 el verso 12 mire como dice la escritura dice el verso 12 hace una pregunta ¿quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien? ¿quién es el hombre que desea vida? está haciendo una pregunta allí el señor que desea muchos días para ver el bien ¿ok? ¿quieres eso? Dios te da la respuesta ¿quieres tener paz en tu término? ¿quieres tener armonía en la comunidad o en la familia? mira el consejo que te da la escritura verso 13 guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apáltate del mal y haz el bien busca la paz y síguela que tremendo que tremendo consejo queremos días ver bien deseamos vida y ver el bien aquí está el consejo de la escritura guarda tu lengua del mal que cosas son tremendas y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela sigue diciendo el verso 15 los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Jehová contra los que mal hacen para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado que perfecta es la escritura bendecimos el nombre del señor que bueno es Dios vamos a otra cita de la escritura volvemos al apóstol Pedro hablándonos aquí en su primera carta primera de Pedro el capítulo 3 primera de Pedro 3 dice el verso 13 primera de Pedro 3 verso 13 dice 3 3 13 dice y quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien tremenda pregunta que quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien más también si alguna cosa parecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis sino santificad a Dios el señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros y sigue diciendo teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo porque es mejor que padezca y haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal gloria al nombre del señor que maravilloso es Dios por eso cada escritura que estamos mencionando esa es la base y ese es el fundamento nuestro nosotros vivimos como dijo el señor el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios en el libro de Levítico en el antiguo testamento en el capítulo 26 tenemos otra cita aquí el verso 6 que habla también de la paz a todos nos gusta la paz la paz es muy bonita la paz es maravillosa vivir en paz es lo mejor tener paz con todos los hombres eso es muy maravilloso se crea un ambiente glorioso bendito sea el nombre del señor pero dice aquí el verso 6 de Levítico 26 y dice y yo daré paz en la tierra y dormiréis mire cuán importante es yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os empante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país es una promesa de Dios que tremendo es esto yo daré paz en la tierra y dormiréis que importante es eso cuando su corazón está en paz usted puede dormir tranquilo usted puede dormir en paz hay una escritura de un salmo el salmo 4 que dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú Jehová me haces estar confiado cuán importante es eso mantenerse confiado seguro anclado descansado en Dios bendito sea su nombre para siempre solamente el Señor nos hace estar confiados entonces Dios le otorga paz a los que le agradan Dios le otorga paz a los que le agradan en el libro de Proverbios el capítulo 16 vamos a ver aquí otra otra escritura Proverbios capítulo 16 el versículo 7 tremendo esto cuando los caminos del hombre dice aquí la escritura son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él cuán importante es cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová mire lo que hace Dios aún a sus enemigos hace estar en paz con él qué importante es esto bendito sea su nombre para siempre igual manera hay otra escritura aquí en el libro de Job libro de Job capítulo 5 por eso estamos dando estas escrituras para que veamos cuán importante es conocer la verdad de la palabra Job capítulo 5 el verso 17 y de como dice he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no menosprece la corrección del todo poderoso Dios nos está amonestando Dios nos está corrigiendo porque dice el verso 18 porque él es quien hace la llaga y él la vendará él hiere y sus manos curan tremendo esto maravilloso es el señor sigue diciendo más adelante en el mismo libro de Job en el verso 23 y 24 capítulo 5 dice pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y con las piedras del campo estarán en paz contigo sabrás que hay paz en tu tienda visitarás tu morada y nada te faltará así echarás así mismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo qué importante es esto maravilloso gloria al señor sabrás que hay paz en tu tienda aún dice con las piedras del campo estarán en paz contigo qué glorioso es esto tremendo el apóstol Pablo también aquí en Efesios capítulo 4 una escritura muy conocida por los creyentes siempre hemos mencionado esta escritura de Efesios pero tomando pues este punto de la paz mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 el verso 3 nos dice que estemos solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz solicitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz también la escritura nos enfoca aquí que la paz es el fruto de la justicia y debe entonces sembrarse como lo decíamos aquí en el la carta de Santiago de Santiago 3.18 que dice y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz gloria al nombre del Señor entonces la paz es importante la paz es lo mejor la paz digo el Señor yo se las doy no como el mundo la da yo se las doy pero la escritura también nos exhorta en el Salmo 34 el verso 14 dice apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela gloria damos al Señor Romanos capítulo 14 verso 19 así que sigamos los que hacen la paz y a la edificación de los unos a los otros el libro de los hebreos capítulo 12 verso 14 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Jesús en el sermón del monte dijo bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bendito el nombre del Señor que bueno y que misericordioso es el Señor así que cuán importante es para nosotros ser cultivadores de la paz dice aquí el Salmo 120 el verso el verso 7 el salmista expresando aquí dijo yo soy pacífico más ellos así que hablo me hacen guerra ahora que usted y yo seamos simplemente sembradores de la paz sembradores del amor sembradores de las buenas cosas que nos amemos los unos a los otros que haya en nosotros un llamado a la paz a la armonía a la reconciliación porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos que estemos en unidad que estemos en compañerismo que estemos en armonía que seamos uno así como dijo el Señor en la oración de Ayán Juan 17 que sean uno como tú y yo somos uno consumadamente una sola cosa así que en esta noche cuando estamos ya finalizando este 2023 le damos pues por la gracia del Señor estas recomendaciones de la escritura el consejo de Dios oportunidad que usted y yo tenemos en esta vida que Dios nos ha concedido la cual dice la Biblia que la vida del hombre es como la flor del campo pero mientras tengamos aliento en nuestra vida procuremos la paz sembremos la paz cultivemos la paz hagamos el llamado a la comunión a la fraternidad a la hermandad somos un solo grupo amoroso como dijo el profeta de esta edad somos la iglesia del Dios viviente no podemos estar separados no podemos estar en contiendas o en discusiones y voy a citar las palabras textuales del profeta de esta edad tenemos que dejar a un lado las boberías tenemos que apartar todos esos argumentos todas esas ideas nuestras y centrarnos en el propósito de Dios corrijámonos los unos a los otros vayamos adelante prosigamos al blanco no nos detengamos no nos creamos como dice el apóstol Pablo no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener amémonos los unos a los otros honrémonos los unos a los otros hablemos las cosas buenas del uno del otro y Dios nos bendecirá así que amados amigos y hermanos en esta noche reciban de parte del Señor las más ricas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo les amamos un abrazo para todos para toda la familia un feliz año 2024 lleno de la gloria del Señor estamos recordando aquella gran promesa que Dios hizo allá a través del profeta Geo la gloria postrela de esta casa será mayor que la primera estamos creyendo que Jesucristo es el mismo ayer hoy por siempre y que en este 2024 seguimos con la misma expectativa con la misma ansia y deseo de esperar y de recibir lo que Dios nos prometió así que le animamos a proseguir adelante seguimos con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe sujetos a la voluntad de Dios a la guianza de su espíritu y esperamos que este año sea el año donde el Señor venga a recoger a su pueblo pero recordamos que antes de sacar a Dios a su pueblo de esta tierra tiene que haber algo glorioso tiene que haber una manifestación gloriosa a plenitud de la presencia de Dios en el pueblo del Señor tiene que manifestarse esa tercera etapa en el pueblo del Señor pero antes de que eso se manifieste tiene que haber una reconciliación tiene que haber una entrega tiene que haber un perdón tiene que haber una armonía tiene que haber una unidad perfecta que solo el Espíritu Santo lo va a hacer simplemente nosotros rindámonos en su mano estemos sujetos a sus órdenes hagamos lo que el Espíritu Santo nos dice y el Señor nos bendecirá así que para las familias Dios les bendiga Dios les guarde Dios les fortalezca Dios les dé sanidad Dios les provea sus necesidades el deseo del corazón de ustedes se ha cumplido conforme a la voluntad de Dios Dios bendiga a los que están lejos Dios bendiga a los que están cerca Dios bendiga a los que tienen la bendición de venir a este tabernáculo a congregarse Dios guarde a su pueblo y ayúdenos en sus oraciones para que juntos terminemos la carrera y podamos bendito sea el Señor recibir de parte de Dios esas palabras cuando Él diga entra buen siervo y fiel al gozo de tu Señor un abrazo para todos feliz año 2024 en el nombre del Señor Jesucristo desde aquí desde el Arquisimeto Tabernáculo de Venecer calle 34 entre 16 y 17 este servidor Osvaldo Tona el pastor de este tabernáculo juntamente con todo el ministerio local y todos los miembros de este tabernáculo le deseamos bendiciones de lo alto bendiciones hasta que sobreabunden sobre su hogar sobre su familia y sobre su vida y que este 2024 sea un año de triunfo de gloria de manifestación a plenitud que nosotros nos podamos rendir en las manos del Señor y seamos instrumentos en sus manos y vayamos a donde el Espíritu Santo nos guíe esa es nuestra oración y es nuestro deseo que cada miembro del cuerpo del Señor se sujete a la voluntad de Dios y juntos podamos terminar la carrera para la gloria del Señor Dios le bendiga y el Señor les guarde oremos Padre te damos gracias cuando ponemos una vez más Señor glorificarte hemos podido presentar tu verdad hemos podido dar estos consejos de tu palabra cuán importantes son para nuestras vidas Señor yo te ruego Padre amado que tú Señor seas con cada hombre y con cada mujer con cada familia Señor que están al alcance en nuestra voz que tu bendición repose sobre ellos perdona Señor nuestros errores nuestras faltas perdona Señor toda torpeza de nuestras vidas Señor pero Padre amado te pedimos que nos ayudes que nos esfuerces cada día que podamos proseguir adelante podamos servirte podamos honrarte podamos levantar en alto tu nombre Señor que seamos instrumentos en tus manos podamos ser vasos útiles Señor para la gloria de tu nombre Señor te pedimos Padre amado que ayudes a cada familia a cada hogar Señor sabemos que hay necesidades pero tú Señor que eres el que todo lo puedes que nos das más abundantemente de lo que nosotros podamos pedir te glorifique oh Dios ayudando y proveyendo para cada familia rogamos Padre amado la restauración de cada miembro del cuerpo Señor de tu novia de tu pueblo Señor sigue trabajando sigue lidiando Señor sigue trayendo tu pueblo Señor a esa obediencia completa a tu palabra Señor en el nombre de Jesucristo Padre amado Padre celestial derrama tu gracia derrama tu poder Señor derrama de tu unción sobre cada vida de ese amor Padre amado de ese amor que viene por medio de tu espíritu Padre que ese amor se manifieste ese amor se proyecte Señor bendito Dios y que seamos instrumentos instrumentos de tu paz Señor donde haya odio llevemos tu amor Señor donde haya injuria llevemos tu perdón donde haya duda llevemos fe en ti Señor pero haznos Señor que seamos instrumentos de tu paz concébenos tu gracia Señor rogamos la bendición para cada vida en el nombre del Señor Jesucristo te damos la gloria te damos la honra y que este año que comienza Señor Padre amado poramos Señor Jesús seguir experimentando aún mayor Señor la gloria tuya y tu poder manifestándose en medio de tu pueblo y ayudando a cada vida necesitada que siempre nuestra mano esté extendida para levantar al caído Señor para guiarlo para conducirlo así como tú lo has dicho traerlos al Espíritu Santo Señor le damos la gloria y la honra oramos Padre por este ministerio que tú sigas ayudando a cada vaso Señor a cada instrumento Señor a cada oh Dios herramienta que tú usas para la perfección de tu pueblo que nos podamos rendir cada día Señor y que tú sigas poniendo palabra en el avión ver a la boca de cada uno de nuestros hermanos que están oh Dios llevando este mensaje Señor predicándolo diariamente Señor que la palabra Señor corra y sea glorificada y tu pueblo sea edificado y tu simiente siga despertando a esta verdad gloriosa rojamos pues la bendición en el nombre que es sobre todo nombre el nombre del Señor Señor Jesucristo amén y amén Dios le bendiga un feliz año para todos en el nombre del Señor Jesucristo y que este 2024 sea de gloria y de triunfo para todos en el nombre del Señor Dios le bendiga feliz noche Dios le bendiga 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 ¡Gracias! 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 Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.